Hoy estamos aquí ahora en la casa de organistas, una de las casas de órganos, pianos, teclados e instrumentos musicales, aquí en Campinas. Hoy vamos a experimentar el MD750 Gold de tocar. Tiene una capacidad grandona de hacer muchas cosas, musicalmente faladas. Entonces, vamos ahora. Inventamos los sonidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.